Nuestros dirigidores, nuestros secretarios, nuestros directores generales, directores de área y sobre todo ustedes, delegados, comisarios, comisariados, ciudadanos en general quienes realmente son los que van a hacer posible esta primera audiencia pública municipal. La intención es de que podamos estar más cerca de ustedes. Hay veces que desafortunadamente vienen a presidencia y no me encuentran debido a que andamos haciendo algunas gestiones o atendiendo algunos asuntos en el Estado a veces mismo en la Federación. Y ese ejercicio vamos a implementarlo a partir de hoy, al menos una vez al mes una vez al mes para que así podamos darle seguimiento a sus peticiones podamos ir viendo con las diferentes áreas cómo se ha ido atendiendo las solicitudes, la problemática que prevalece en cada una de sus comunidades y de sus colonias. Es una forma de que tanto el gobierno como ustedes, como ciudadanos, podamos ir avanzando en esta ardua tarea que es este quehacer político dentro de la administración. buscando siempre, de frente, tratar de darle soluciones a sus problemas y sobre todo comprometiéndonos con lo que realmente podemos contribuir y con lo que se puede hacer, no generando falsas expectativas en todos ustedes. Se lo vuelvo a decir, afortunadamente para nosotros vemos con mucho orgullo como gobierno, con satisfacción que la mayor parte de las demandas que tenemos en obra pública serán atendidas en esto ya dos años, dos meses que nos queda ya de gobierno. Algo muy importante, quiero comentarles que afortunadamente aparte de que iniciamos, desde un inicio de perdón de la administración desde que llegó el primer presupuesto del tramo 33 iniciamos precisamente con la rehabilitación de los caminos y con la entrega del fertilizante. Hoy, al haber superado esa etapa, ya a partir del mes de agosto inicia la obra pública. La obra pública que ustedes tendrán que ir viendo ya llegar a sus comunidades que también en sus colonias se verá reflejada también en la parte del centro de nuestra ciudad que es algo que nos ocupa seriamente porque ya necesitamos volver a pavimentar algunas calles y a la vez también volver a rehabilitar el servicio de drenaje y de agua potable en varias leyes. Con nosotros está Jordi Alexis Torres Santiago Jordi salió con un promedio de excelencia de la preparatoria número 22 promedio de 10 para quien pido un merecido aplauso Jordi se inscribió en la Escuela de Medicina en la Armada de México y desafortunadamente pues no pudo no quedó no porque no haya pasado el examen sino que de las personas solamente eligieron a 100 de ellas 180 los 4 exámenes ahí pasó todo y quedó fuera por el cupo entonces él, su papá con gran esfuerzo lo ha inscrito en la Universidad Metropolitana en la Unidad Xochimilco por lo que nosotros Jordi, su papá nosotros como gobierno nuestro cabildo, nuestro gobierno les va a otorgar una beca a Jordi con 4 mil pesos mensuales a partir ya de este mes de julio para que puedas sustanar los gastos que deriven de todo tu inscripción tu estancia ya parte del hospedaje y lo que sea entonces el gobierno desea que tú sigas poniendo muy en alto el nombre de nuestro de nuestro municipio así como nos comprometimos en la clausura me da gusto yo dije que los padres se acerquen cuando no tengan la posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar y saben que en sus hijos hay un gran potencial hay que mandarlos hay que venir al gobierno a este tipo de situaciones no les podemos decir que no hay a nosotros va a ser un motivo de orgullo que después aún no siendo gobierno tú seas un gran profesionista que seas un gran doctor y que siempre pongas en arte el nombre de apoyantes Jordi Alexi Flores Santiago por parte del presidente Ediberto Tavares Cisneros pues de que nos está apoyando porque era difícil los gastos que llevaba en la escuela allá en México sí desde chavo pues desde que estaba más joven me gustaba eso lo que veía pues de ayudar a las demás personas sí porque era muy difícil bueno nuestra primera opción era el ejército porque allí te cubrían muchos gastos ya nada más pagaba estos materiales pero no se pudo pues entrar y así que intentamos en esta escuela que era nuestra segunda opción en la unidad autónoma metropolitana y en Xochimilco y este pues allí quedamos pero el problema eran los gastos que llevaban no pues darle las gracias al presidente Ediberto por lo que nos está ayudando pues que va a ser mucho un sostén pues para nosotros ahorita que nos toca allá echarle SIRMA siguiendo con lo que llevamos desde la primaria hasta la preparatoria y ahorita en la universidad y ahorita en la universidad Gracias.